Hola que tal amigos, hermanos todos, quien les habla es el Padre Rubén y esto es El Impulso de Fe. Venimos de una liturgia de la Palabra en el que los procesos son muy importantes. Los procesos de vida, los procesos de fe, los procesos de crecimiento humano. Y nos damos cuenta de que en este Evangelio del Domingo, tanto crece el trigo como la cizaña. Jesús permite que crezcan juntos para cuidar el trigo. Pero siempre habrá un momento para dejar al lado y para cortar esa cizaña que no le hace bien al trigo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. A veces es necesario dejar crecer aquello que va brotando en nuestro interior, pero saber en qué momento cortar con aquello que no nos favorece, con aquello que no nos ayuda. Es el tiempo de mirar nuestra vida, de mirar los procesos y de saber qué crece en nuestro interior y con qué hemos de cortar para hacerle bien a nuestra vida interior, a nuestra vida espiritual. Que tengan feliz domingo y que Dios les bendiga.